No era un hombre humilde por eso halló gracia ante los ojos de Dios También nos dice que con temor preparó el arca para que su casa se salve Hoy la iglesia, hoy los creyentes estamos preparando un arca para que nuestra casa se salve Yo te pregunto cómo está tu casa, cómo está tu matrimonio, cómo están tus hijos, cómo están los tuyos Estás orando por ellos, estás siendo un ejemplo de fe, estás creyendo en medio de la adversidad Estás dándole esperanza, estás leyéndole la palabra de Dios o sencillamente están haciendo maratónicas de serie en la tele Te pregunto, porque Noé dice que preparó el arca para que su casa se salve Prepara tu fe para que se salve tu casa, prepara tu fe para que se salven los que amás Así que tus hijos van a sobrevivir a esta generación perversa Solamente va a depender del ejemplo de fe que tú le des Noé dice que preparó el arca para que su casa se salve